Si usted no quiere hacer la audiencia el día de hoy por las razones que tenga, porque además ya había advertido que tenía otra audiencia desde el día viernes, incluso manifestó, y eso lo dijo en público, que si se detenía, que si se dilataba más la otra, que si la otra empezaba antes, etcétera, etcétera. Si tiene otro tipo de situación, no tengo ningún problema en suspender la audiencia y darle el tiempo a usted para que se prepare para la audiencia. No necesito, señora juez, porque tengo la suficiente capacitación. Pero no lo estoy obligando. Esto es asunto de conocimiento de la ley, y eso es lo que estoy alegando, no es por farla de preparación. Le recuerdo, fui subdocente en la escuela judicial. Entonces, de la pena que usted le está aplicando de 15 a 20 años a mis representados, sin la agravante específica que usted voluntariamente le impuso antes del fiscal, voy a solicitar la pena mínima. No puedo advertir otro criterio, porque cualquier otro criterio va a ser perjudicial para mis representados, y haré uso del recurso de apelación como en derecho se entiende. El derecho a recurso, uno de los principios que tiene nuestro Código Procesal Penal. Y aunque no se haya traído un revólver 38, sí hay, y yo me acerqué a las evidencias, y además, como públicamente se maneja, verdad, yo pertenecí, y me siento muy orgullosa de haber pertenecido al ejército de Nicaragua, y entonces sé, tengo conocimiento, no soy ignorante, nadie va a tener proyectiles si no ha tenido armas, no los va a tener ahí como reliquia, verdad, o como un souvenir de algo. Quiero aclarar eso. Gracias.